La presidenta municipal, Andrea Herrera, presentó una moción que fue trasladada a la Comisión de Gobierno y Administración con el fin de que se analice la conformación del Comité Intersectorial de Turismo de Pérez Celedón y el trabajo que se hace. Por parte de la Comisión de Gobierno y Administración, en la cual se le da una gran responsabilidad al Comité Intersectorial de Turismo. Tercero, que reviste de importancia darle seguimiento por parte de este Consejo Municipal a las estructuras que crea para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus funciones. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, revisar la conformación del Comité Intersectorial de Turismo de Pérez Celedón, dada por acuerdo municipal y dar recomendaciones a este Consejo. Dos, trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración el instrumento de procedimientos y funciones de uso interno del Comité Intersectorial de Turismo de Pérez Celedón para su revisión y dar recomendaciones a este Consejo. De acuerdo con la regidora con la nueva política cantonal de turismo que se trabaja, es mucha la responsabilidad que tendrá este Comité. Reviste de importancia revisar este Comité, cómo ha estado funcionando y este instrumento que ellos tienen porque también estamos en un proceso de revisión de la política pública de turismo del Cantón. Y resulta que a esta política pública le asigna casi que el 99% de las tareas y responsabilidades a este Comité. Este Comité se crea en el 2021, digamos, como un comité temporal, por decirlo así, pero ahora realmente reviste de importancia que esté bien fundamentado, bien constituido, ¿verdad? Y es responsabilidad de este Consejo porque nosotros, como Consejo, aunque no estos mismos regidores, lo creamos. Entonces, por eso estoy trasladando esta información a la Comisión de Gobierno y Administración para hacer esa revisión casi que paralela entre la política y cómo va a funcionar este comité para que realmente, digamos, cumpla bien su función. También hay un tema que por acuerdo se designaron nombres de quienes conformaban esa comisión y no instituciones o representaciones. Entonces, también hay que revisar, ¿verdad?, si eso está actualizado, si debería seguir funcionando así. Por eso se tiene que revisar la conformación, que me parece un poco extraño, por acuerdo municipal, poner nombres y apellidos en una comisión que va a trabajar a lo largo del tiempo. Me imagino que en ese momento era porque era temporal, pero ahora parece que es a largo plazo. Entonces, por eso se traslada y ahí vamos a estar pendientes de lo que la comisión trabaja y obviamente vamos a estar pidiendo apoyo de la Oficina de Turismo, de la Cámara de Comercio y Turismo, ahora todo el sector, para que esta comisión y la política salgan fortalecidas de la comisión y este Consejo Municipal. El objetivo del Comité Insectorial es orientar y ayudar a impulsar el desarrollo turístico sostenible en Pérez Celedón y está integrado por diferentes sectores.